Buen día con todos, mi nombre es Jean-Pierre Arias, miembro de la Asociación de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y en esta oportunidad les voy a explicar el tema de antihistamínicos. Aquí tienen mi correo, y entre cualquier duda sean libres de escribirme. Estos son los objetivos de la sesión. Conocer los principales fármacos del grupo de los antihistamínicos, así como sus funciones en el organismo. Identificar los principales efectos adversos de dichos fármacos. Y finalmente, integrar el aprendido con la resolución de preguntas con contexto clínico. Este es el índice también que vamos a revisar, y vamos a empezar por generalidades. Primero entonces vamos a definir lo que es el término histamina, porque de allí van a venir los fármacos antihistamínicos. Entonces, ¿qué es la histamina? Es un compuesto químico autacoide, es decir, que es producido por nuestro cuerpo, sintetizado sobre todo por los mastocitos. Si recordamos un poco la parte de inmunología, los mastocitos son parte del sistema inmune, son células que van a mediar la respuesta alérgica e inflamatoria. Y de ahí vienen las funciones de las mismas, ¿no? Entonces la histamina va a cumplir justamente dicha respuesta alérgica, pero también va a tener otras funciones, tales como la secreción gástrica, la neurotransmisión, entre otras, que vamos a ir detallando más adelante. En cuanto a la ubicación, se encuentra prácticamente en todos los tejidos, pero con mayor frecuencia o cantidad en algunos órganos en específico, como por ejemplo los pulmones, la piel, los vasos sanguíneos y el tracto gastrointestinal. Y finalmente, en cuanto a la síntesis, se forma por la descarboxilación del aminoácido histidina, ¿ok? Si son un aminoácido, lo que tienen que recordar es la histidina. Y aquí en la imagen de la derecha vemos la reacción. Vemos que la histidina, por una enzima que es de carboxilasa, se forma finalmente el compuesto de la histamina. Otro punto importante también a recordar son los receptores de la histamina. Si nos damos cuenta, se enumeran desde el H1 hasta el H4. Pero para fines prácticos tenemos que recordar dos, que son el H1 y el H2. Por eso están con un recuadro de color rojo, porque son los más importantes. El H1 se encuentra en el músculo liso, en el endotelio y en el sistema nervioso, o sea en el cerebro. Mientras que el H2, hay una localización muy importante que no tienen que olvidarse, que es la mucosa gástrica. Por eso es que lo he puesto acá con un recuadro anaranjado. Esta mucosa gástrica es importante porque ahí se va a secretar el ácido gástrico. Y justamente es el sitio de acción donde van a actuar los antihistamínicos H2. Muy importante que recuerden. Bien, ahora sí vamos a ver el tema de fisiología y funciones de la histamina. Primero en lo que es el sistema nervioso. ¿Qué rol cumple acá la histamina? En primer lugar, es un estimulante de las terminaciones nerviosas sensoriales, porque va a mediar lo que vendría a ser el dolor y la picazón. Entonces un paciente que se está rascando en alguna zona del cuerpo, y que le pica mucho, tiene mucho escosor, probablemente esté mediado porque se ha liberado histamina. También es importante para la vigilia, para lo que es la regulación del ciclo del sueño, que eso lo vamos a ver después porque es importante. Intervienen en el control del apetito y la saciedad. Y finalmente los receptores H3 modulan la liberación de ciertos neurotransmisores. A nivel cardiovascular, es importante porque va a disminuir la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica. ¿Y cómo consigue esto? Bueno, mediante la vasodilatación de las arteriolas. ¿Y qué es lo que pasa acá? La histamina se va a unir al endotelio del vaso sanguíneo, y al unirse al endotelio, mediante una cascada de reacciones, va a promover la liberación del óxido nítrico. Si recordamos un poco de fisiología, el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Justamente esta molécula es la que va a producir la vasodilatación de las arteriolas, y consecuentemente va a disminuir la presión arterial sistémica. También es importante para aumentar la frecuencia cardíaca, y los receptores H2 tienen una pequeña función a nivel del nodo sinauricular, estimulándolo. Esto se denomina también inotropismo positivo. A nivel del músculo liso también cumplen funciones. Recordemos que el músculo liso se encuentra tapizando prácticamente todos los órganos internos de nuestro cuerpo. Llámese por ejemplo los vasos sanguíneos, el estómago, el esófago, las vías aéreas, etc. A nivel periférico o a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel vascular, va a aumentar la permeabilidad por la vasodilatación que les había mencionado en la diapositiva anterior, pero si esta vasodilatación es muy fuerte, muy potente, va a hacer que el plasma que se encuentra dentro de dicho vaso sanguíneo se extravase, se salga del vaso, y llegue a tejidos más superficiales. Y eso se va a traducir clínicamente en el paciente, lo vamos a ver, como edemas, que es la acumulación de líquido en los tejidos más superficiales, en los tejidos solar subcutáneos. A nivel bronquiolar, ¿qué va a pasar? En las vías aéreas tenemos tanto bronquios como bronquiolos. Entonces en esas ocasiones el músculo liso, sobre todo en los bronquiolos, va a producir una broncoconstricción de los mismos. Y de esta forma el diámetro de las vías aéreas se va a hacer más pequeño, por lo tanto va a producir dificultad respiratoria en el paciente. Y finalmente a nivel del tracto gastrointestinal va a producir contracción del músculo liso intestinal, lo que ocasionalmente podría causar diarrea. Y como les estaba mencionando, una de las funciones más importantes que tiene la histamina es esta, la secreción gástrica. ¿Cómo así? Porque se va a liberar histamina por parte de unas células en específica, que son las células enterocromafines, que están acá en la imagen de la derecha, como vemos acá tenemos a las células enterocromafines, que por algún estímulo X va a promover la liberación de histamina. Esta histamina se va a unir a unos receptores, que ya les había mencionado al inicio, que son los receptores H2, ojo los H2, en las células parietales, que es esta de acá. Esa célula parietal es importante porque en la zona luminal, es decir, la zona que está en contacto con el interior del estómago, va a haber una bomba. Es una bomba ATP-ASA, que es hidrogenión-potasio. Es decir, va a intercambiar un potasio por un hidrogenión. Y el hidrogenión se va a ir a la luz estomacal. ¿Para qué? Para secretar ácido gástrico. Entonces la histamina va a mediar ese proceso. Se va a liberar histamina para que se produzca ácido gástrico. Muy importante. Y finalmente, para integrar todo lo que estábamos revisando, un concepto es siempre a tener en cuenta la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción de hipersensibilidad que induce la liberación de histamina. Y que se va a desencadenar por muchas causas. Una de las más conocidas es la alergia a ciertos alimentos, como por ejemplo el maní. De repente tenemos algún compañero, algún familiar, algún conocido, o inclusive hemos visto en alguna película, que una persona, no sé, come un sándwich de maní y se comienza a hinchar. Como acá en el paciente de la derecha, ¿no? Comienza a taparse sus ojos por el edema, comienza a ponerse rojo, le comienza a faltar la respiración, etcétera, etcétera. Entonces puede ser una situación, en verdad, muy crítica para el paciente en esos momentos. También se puede desencadenar por picaduras, tales como picaduras de escorpión, de araña, de abeja, zancudos, etcétera. Reacciones a medicamentos, entre otras. La clínica, es la que le estaba mencionando, se caracteriza por presentar eritema, que es la piel rojiza. Puede producir rash, también puede producir urticaria, esa comezón, ese escosor intenso. Puede producir el edema, que ya lo había mencionado por qué, la hipotensión también por qué. La disnia, que también ya había mencionado por qué, que era por la dificultad respiratoria al producir broncoconstricción. La taquicardia también. Y finalmente la congestión nasal, un aumento de la producción de muco. Entonces todos estos síntomas se producen porque la histamina cumple un rol a nivel de lo que vendría a ser los diversos órganos que ya estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces es importante por eso conocer las bases fisiológicas de las mismas, porque a partir de ello podemos conocer la enfermedad como tal. Finalmente vamos a pasar a ver si el tema principal, que vendría a ser los fármacos antihistamínicos. Entonces primero vamos a ver lo que es la clasificación. Los antihistamínicos se dividen en dos grupos, los que actúan a nivel de los receptores H1 y los que actúan a nivel de los receptores H2. A su vez, los que actúan en los receptores H1 se subdividen en dos grupos más, los que son de primera generación y los que son de segunda generación. ¿Y en qué se diferencian uno y otro? ¿Cuál es la distinción entre los dos? Pues básicamente que los H1 de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica, mientras que los de segunda no. ¿Y por qué esto es importante? Porque los que cruzan la barrera hematoencefálica van a llegar al sistema nervioso. Ya les dije que una de las funciones de la histamina en el sistema nervioso, ¿cuál era? Promover la vigilia. Entonces si nosotros le damos un antihistamínico que cruza el sistema nervioso, vamos a producir el efecto opuesto, que es la sedación o la somnolencia. No sé, vamos a producir que el paciente tenga sueño. En algunas oportunidades o en algunas ocasiones, esto es beneficioso para el paciente, pero en otras esto es perjudicial. Entonces por eso es que se hace esta instinción, ¿no? Porque los de primera producen sueño, los de segunda ya no producen sueño. Finalmente mencionar que en algunas literaturas se menciona la existencia de un grupo de fármacos de tercera generación, que no son nada más y nada menos que isómeros de los de segunda. Por ejemplo, un fármaco de segunda generación vendría a ser la cetiricina. Entonces su isómero o tercera generación vendría a ser la levocetiricina. ¿Ok? Simplemente por estructura química. Pero no es tan importante. Lo más relevante es que sepan que existe uno de primera generación y otro de segunda generación. Partiendo ahora sí de lo que vendría a ser los H1 en cuanto a su fármaco cinética, mencionar que se absorben bien por vía oral y alcanzan una concentración máxima cérica en una o dos horas aproximadamente. El tiempo de vida media de cada fármaco es de aproximadamente 4 o 6 horas, pero los de segunda generación tienen un tiempo de vida media mucho más largo, aproximadamente 12 o 24 horas. ¿Y por qué esto puede resultar importante? Porque muchas veces, si tomamos uno de segunda generación, basta con que lo tomemos una vez al día para que cumpla el efecto deseado. En cambio, si quisiéramos tomar uno de primera generación, tendríamos que tomarlo varias veces al día para que produzca el mismo efecto que uno de segunda, ¿no? Porque por el tiempo de vida media es mucho más corto. Lo que ya les había mencionado, que los de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica, pero también cruzan la barrera placentaria. Eso no es una contraindicación para tomarlas durante el embarazo, solo que se prefiere que durante el embarazo, a partir del segundo trimestre, ya se comiencen a consumir estos fármacos. Finalmente se excretan por la orina y algunos por las heces. Acá tienen el hígado para que recuerden que se metabolizan por el hígado. En cuanto a los usos clínicos, mencionar que los antihistamínicos, como ya estaba mencionando, obviamente van a actuar bloqueando los receptores H1. Pero si se dan cuenta de esta imagen de acá, los antihistamínicos tienen, o bloquean, mejor dicho, no solo este tipo de receptores, sino también pueden bloquear otros receptores que son similares, como por ejemplo el receptor de la serotonina, los receptores adrenérgicos y los receptores colinérgicos. Entonces pueden tener efectos cruzados que se van a catalogar como efectos adversos que vamos a ver después. En cuanto a los usos clínicos como tales, vemos que principalmente son importantes para tratar la alergia y la inflamación. Y dentro de los procesos alérgicos tenemos algunos, como por ejemplo la reinitis alérgica, la urticaria y la conjuntivitis alérgica. En esos casos, si nosotros le recetamos un antihistamínico al paciente, este le va a hacer o le va a causar mucho bienestar. Otros usos, también por ejemplo tenemos la cinetosis y la náusea. La cinetosis es un trastorno del movimiento en el cual una persona, al moverse mucho o que la muevan mucho a la persona, puede causar que se maree y que tengan náuseas y vómitos. Y finalmente el insomnio. Algunas personas que tienen insomnio, como les estaba mencionando, los antihistamínicos pueden sedar, pueden causar sueño, entonces en esos casos sería beneficioso. Acá tenemos en esta diapositiva de acá algunos fármacos comúnmente usados, como por ejemplo lo que es la tan común clorferinamina o algunos lo conocen como clorfenamina. Clorfenamina es un fármaco de primera generación que se usa para tratar todo tipo de alergias, pero causa sueño al ser de primera generación. En cambio, la loratadina y la cetiricina, que también seguramente ya la han escuchado en algún momento, son fármacos de segunda generación que también tratan alergias, pero al ser de segunda no van a producir sueño. Esa es la diferencia entre uno y otro. La olopatadina también es otro fármaco muy usado para las personas que tienen conjuntivitis alérgica. Una persona que siempre constantemente le pica mucho el ojo, se rasca, comienza a lagrimear y se pone rojo, probablemente tenga una conjuntivitis alérgica y si le dan este fármaco va a mejorar sustancialmente. Otro fármaco que también es muy común en la práctica diaria es el dimenidrinato, o también conocido en las farmacias como gravolno. Por eso acá está la imagen de la derecha, seguro inclusive más de uno ya hemos consumido este medicamento, que es importante para tratar las náuseas y los vómitos. Y otro fármaco a tener en consideración es la doxilamina, que es la doxilamina también es un antihistamínico que también trata náuseas y vómitos, pero sobre todo durante el embarazo. Es un fármaco de primera línea para tratar este tipo de males en las pacientes embarazadas. En cuanto a los efectos adversos, ya les había mencionado al inicio que los antihistamínicos no solo se unen a los receptores de histamina, sino también se pueden unir a otro tipo de receptores. Entonces en esos casos van a producir efectos adversos, cruzados, no deseados. En primer lugar, bueno, la sedación, como les estaba mencionando, puede ser un efecto beneficioso para las personas que no puedan dormir, pero para las personas que no necesitan dormir, eso se vuelve ya un efecto adverso, sobre todo con los fármacos de primera generación. También pueden aumentar el apetito y tenemos luego los efectos que producen al unirse a otro tipo de receptores, como por ejemplo los receptores colinérgicos, pueden producir efectos anticolinérgicos, por ejemplo se queda de mucosas y retención urinaria, o también efectos antiadrinérgicos, como por ejemplo taquicardia sinusal, hipotensión, mareos o vértigo. Y acá está en la imagen todo ese tipo de efectos adversos. Finalmente vamos a mencionar algunas palabras para los receptores H2, perdón, para los antihistamínicos H2. Mencionar que, como les estaba mencionando al inicio, bloquean los receptores H2 en las células parietales del estómago. ¿Y esto qué va a ocasionar? Como no hay estímulo a estas células, va a haber una disminución de la secreción del ácido gástrico. Entonces, en otras palabras, estos fármacos se van a utilizar cuando se desea que el cuerpo no produzca mucho ácido gástrico. ¿Y en qué patologías esto se vuelve un problema? Como vemos acá en los usos clínicos, sobre todo en algunas relacionadas como por ejemplo con las úlceras pépticas, en las cuales hay una lesión estomacal y el ácido gástrico puede empeorar esa lesión. Entonces, en esos casos, un antihistamínico H2 sería adecuado porque evitaría que se siga produciendo ácido gástrico para que ya no lesione el estómago. Otra también enfermedad muy frecuente que puede producir daño es el reflujo gastroesofágico, en el cual al momento de nosotros ingerir comida, este se mezcla con el ácido, y la comida puede regresar hacia el esófago mezclado con el ácido y eso puede lacerar las paredes esofágicas. En esos casos también sería bueno recetar este tipo de fármacos. Otros usos clínicos como por ejemplo gastritis o el síndrome de Sollinger-Ellison. En cuanto a la fármaco cinética, se absorben también bien por vía oral, se metabolizan por el hígado y estos pasan por un efecto del primer paso, tienen un tiempo de vida media de 1 a 4 horas, aunque esto va a depender del tipo de fármaco emplear, y tienen una eliminación hepática y renal. Acá en la imagen de la derecha podemos ver algunos fármacos H2, que son muy conocidos, seguramente también hemos escuchado alguna vez este tipo de fármacos, como la ranitidina, la simetidina, la anisatidina y la famotidina, que son los 4 antihistamínicos H2 aprobados para su uso clínico. Mencionar acá para no olvidar que se deben consumir antes de las comidas. Y en cuanto a efectos adversos, en verdad estos fármacos son muy seguros, salvo uno que podría ser la simetidina, que en ocasiones podría causar algún tipo de efecto no deseado, como por ejemplo efectos antiandrogénicos, por ejemplo ginecomastia, disfunción eréctil, entre otras. También reduce el clínico de creatinina, y puede producir cefalea, mareos y, consecuentemente, náuseas y vómitos. Está contraindicado, bueno, en niños y en embarazadas no es un fármaco de uso común, porque ellos no tienen por lo general lesiones a nivel estomacal o esofágico. Bien, vamos a entregar ahora sí lo visto en la sesión de hoy, con las unas preguntas. La primera dice así, tenemos un parón de 32 años de edad que trabaja como conductor de taxi. Acuerdo su consulta por presentar rinitis alérgica. Usted decida recetarle un antihistamínico. ¿Cuál de los siguientes elegiría? Igual unos segundos, pueden pausar el video para elegir su respuesta. Y acá, como estaba mencionando, la respuesta vendría a ser la C, cetiricina, que es un antihistamínico H1 de segunda generación. A diferencia, por ejemplo, de la clorferinamina, que es un antihistamínico de primera generación, ¿verdad? Pero acá, ¿cuál es la intención de la pregunta? Que ustedes receten un antihistamínico que no produzca sueño, porque acá el paciente es conductor de taxi. Al ser conductor de taxi necesita estar despierto, no puede dormirse, porque si se duerme podría producir un choque automovilístico, que sería en verdad más perjudicial para el mismo. Entonces, en estos casos, la alternativa más adecuada hubiera sido escoger un antihistamínico H1 de segunda generación, que era acá la cetiricina. La ranitidina no, porque es un fármaco H2, que no tiene nada que ver. La clorferinamina es de primera generación. Y la definidramina se utiliza más que todo para tratar náuseas y vómitos. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes no es una indicación para utilizar un antihistamínico H1? Igualmente unos segundos. Y sí, acá la clave era la D, gastritis. Como vemos, o como estábamos recordando, los H1 son importantes para la alergia y para náuseas y vómitos. Entonces, conjuntivitis alérgica sí, urticaria sí, también es alergia, y náuseas y vómitos también. La gastritis es un uso clínico de los antihistamínicos H2. Y bien, esto sería todo. Estas son las referencias bibliográficas empleadas. Anten cualquier duda que tengan, ahí tienen mi correo al inicio de las diapositivas para que me escriban cualquier pregunta. Muchas gracias. Hasta luego.